Una señora del barrio. Era imposible no quererla. Mis hijos la saludaban como a una tía, tal vez con un poco más de cariño. Era tan dulce y con esa mirada luminosa de saberlo todo y en la que se adivinaba el tamaño inmenso de su corazón. Vivíamos en el mismo barrio. La calle Catamarca era tranquila, luminosa, colorida y nos conocíamos todos. El cabaret era el cabaret. Era un lugar sórdido, oscuro, con aroma desinfectante. Quedaba en la avenida Belgrano y era un sótano. Una oferta tristona, de alegría fingida, casi obligatoria, en el que había buenos músicos ganándose el mango y un show repetido hasta el cansancio. Un cabaret decadente de una noche rosarina que ya no existe. Unos cuantos veteranos trajeados, algunos jovencitos, casi adolescentes, buscando descubrir el pecado y unas chicas tristes que reían a carcajadas y mentían simpatías por unas copas pagadas. Pero un día ocurrió algo tan distinto que los que estuvieron creyeron ser protagonistas de una película de Federico Fellini. Así de milagroso e inesperado fue. Íbamos caminando y faltando dos cuadras para llegar a Gorostarsu. Mi hijo me gritó, papi, allí está Rita. Era un acto repetido. Ella vivía enfrente, justo en la esquina de Italia y Catamarca. Hacía las compras y llevaba su bolsito trenzado como todas las vecinas. Era una señora conocida, como cualquier otra. Hola chicos, dijo, saludando como siempre con ese gesto permanente de alegría. La noche avanzaba como siempre, igual a todas las noches repetidas del rendezvous. Carcajadas simuladas, miradas sugestivas y un show decadente, triste. Hasta que aparecía la estrella. Con un toque de tambor y platillo la presentaban. Señoras, señores, con ustedes, Rita la salvaje. Ella, rubia, hermosa, veterana ya, gorda, tenía una sonrisa para voltear un muro. La indumentaria era un rejunte de cosas. En un disfraz del carnaval de Rosario la hubieran bautizado como fantasía real, una flor en el pelo y muchos colores, pollerita de patinadora y corpiño para talla inferior. Salió como siempre a comerse la cancha, a poner alegría en un lugar imposible para cualquiera, pero no para ella. Entonces lo vio. Nadie lo había anunciado. Sentado a una mesa, acompañado de Nacho, Dante y Pablo, las figuras de la televisión local, estaba Astor Piazzolla. Sintió que una corriente eléctrica le corría por la espalda. Paró su actuación. Se quedó en silencio un instante y, mirando al público que esperaba el chiste, dijo, ¿y usted qué hace aquí, maestro, querido? ¿Lo trajeron ustedes? Les preguntó a los periodistas. Suriani, Nasurdi y Crivioli iban seguido. Eran amigos de Rita. Y eran ellos, efectivamente, los que habían invitado al músico que era ya famoso en el mundo entero. El público quedó en silencio diez segundos y, de repente, estalló en un aplauso. De a uno, se fueron levantando y ya, con todos de pie, el aplauso se tornó en ovación. Piazzolla miraba azorado. Me aplauden y no toqué. Gritan por mí y es un cabaré, se leyó en su mirada. Por un momento quedó aturdido como incrédulo. Rita, encendida, gritaba, me vino a ver Astor, señoras y señores, hoy me recibí de artista. Entonces ocurrió. La señora del barrio le salió del alma. Tito, alcanzame el bandoneón. Avanzó, caminando con cuidado, olvidada ya de su show, de su ropa, de los que esperaban para encontrar el caramelo que escondía entre sus senos, y se lo dio al maestro. Un Piazzolla, sonriente, agradecido y feliz, pidió una silla, apoyó un pie, subió el bandoneón y gatilló. Taratataratará. Adiós, Nonino, inundó el ambiente de belleza, tapó el olor a perfumina, rejuveneció los rostros, iluminó la oscuridad. Lo tocó como si estuviera en el Carnegie Hall, más concentrado que nunca, con toda la pasión que le corría por las venas, y fue allí por primera vez que vimos a Rita la salvaje, sentada en la pista a su lado, mientras un grueso lagrimón le despegaba la pestaña y le corría como un hilo negro por la cara. La magia había terminado. De a poco salían todos emocionados, saludando al mago que con un fuelle nos llevó a pasear, volando. La noche terminaba y salió ella. Se había sacado la ropa de salvaje dama, vestía sus ropas sencillas y lucía más bella que nunca. Estaba feliz. Se acercó a la mesa y, mientras lo besaba en la mejilla a pie sola, miró a los periodistas amigos y soltó, «Mañana los espero en mi casa. Les quiero mostrar la heladera nueva que me compré. Y vos, Suriani, tráeme la camiseta de central que me prometiste». Afuera, ya era de día. Jorge Canepa